¿A qué se dedica la esposa de Cristian Cueva? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Tras el escándalo de los Zampai y el multiverso de los Cristians y Pamelas, surgió una pregunta, más que todo para sacarle jugo a los chismes, y es... ¿Saber a qué se dedica Pamela López a una esposa de Cristian Cueva? Seguro adivinarlo es más rápido de lo que dura este video. Ella se dedica al cuidado de su hogar y sus tres hijos, mostrando su devoción en redes sociales, con dos niñas y un niño con cueva. Y una hija mayor de una relación previa, ¿esa es su familia o era su familia sólida? Apegada al cristianismo, expresa abiertamente su fe, la pareja, una de las más sólidas en el fútbol, contrajo matrimonio en 2019 consolidando su romance, hasta este 2024. ¿En qué acabará? Solo Pamela López lo sabe. ¿Acaso no lo viste venir?